Hoy estamos con... Santiago Y con... Yuli ¿Tú crees que hay un estigma social en contra de ustedes, los recicladores? Sí, pues muchas veces sí pasa eso, que hay mucha gente que coge y abre las bolsas así por la mitad y deja muchos regueros y pues hay veces nosotros somos los que pagamos la gente se queja por eso, porque dejan muchos regueros ¿Qué tal es la cultura del reciclaje en los bogotanos? Pues en unas partes es demasiado incómodo, uno digamos ir a meter la mano así porque vienen muchos desechos, como cambio hay otras personas que sí cogen y la envasan en diferente bolsa y ya le queda uno pues más fácil uno le echa la bolsita blanca al zorro y ya ¿Cómo pueden los ciudadanos ayudar para que esa labor de ustedes sea más llevadera? Muchas partes echan el reciclaje en bolsa blanca y pues así uno ya sabe y no mete la mano así en las otras, en la basura ¿Cómo es el día a día de ustedes? Bueno, pues nosotros primero llegamos, sacamos nuestra carreta cuando llegamos de la casa acomodamos bien el cartón, haciendo una encerrona para que no se nos vaya a caer el reciclaje pues empezamos a caminar, recorremos los puntos que siempre casi recorremos echamos todo a la carreta, ya en la noche nos hacemos en un punto donde la policía no nos moleste empezamos a seleccionar todo en bolsas y luego esperamos a las 5 o 6 de la mañana para irnos hacia la ovega y vender el reciclaje Una invitación, si hay algún colega tuyo que nos esté viendo ¿Para qué no deje reguero en su reciclaje? Pues yo más que todo le digo pues como a los venezolanos pues que a veces sí hacen como mucho reguero pues que también colaboren, pues colaboren con el reguero porque pues ellos también de esos que sobreviven del reciclaje pues entonces también ayuden a no dejar reguero para que pues no nos puedan quitar el reciclaje que nos lo puedan dejar para nosotros para que ustedes también puedan seguir ganando su sustento Gracias a ustedes que nos están haciendo esta entrevista para que pues muchas personas también puedan ver y no nos juzguen también nos colaboren, podemos hacer 50 mil, 60 mil con eso pues es el sustento para nosotros día a día para la comida de nosotros para yo poderle brindar las cosas del estudio a mi hijo lo de un hogar, un techo